Hombre, siempre es especial enfrentarse al Madrid, al Barça, hoy en día al Atleti y hay partidos también grandes en esta liga pero quizá por lo que dices tú de ese sentimiento rojiblanco de mis años pasados pues sí que también puede ser especial jugar contra el Madrid pero especial sobre todo por tener ganas de poder ganarles pero bueno, no te voy a decir que es un partido sin más, pero sí que es un partido que a todo futbolista le gusta ganar No sé hasta qué punto, estadísticamente seguro que sí, porque ese jugador que marcaba 30, 40, 50 goles en alguna temporada pues ya no está, no ha habido un jugador salvo igual Karim Benzema que a nivel estadística sí que ha marcado muchos goles ha tardado un poquito más en empezar a marcar muchos pero la verdad que está haciendo una temporada excelente pero a nivel estadística sí, a otros niveles pues no lo sé, es difícil de medir pero sí que es verdad que coincidiendo con la baja de Cristiano este año pues el Madrid matemáticamente aún no pero igual esta liga no acaba ni entre los dos primeros cuando bueno pues siempre todo el mundo cuando empieza la liga las gimielas colocan a Madrid y Barça de una manera indiferente como primero y segundo de la liga entonces algo se nota Bueno, nosotros desde nuestra idea de juego creemos que pues teniendo el balón intentando quitarles sobre todo la posición del balón pues para generar jugadas de ataque por medio, por banda, pues como cuando la real está digamos on fire porque hay días que las cosas no salen como uno quiere pero cuando nuestro equipo pues estamos bien y estamos inspirados un poco más lúcidos pues creo que es un equipo que proponemos jugar bien con la pelota atacar mediante pues la creación de espacios, romper a las espaldas, a veces nos toca tener posesión un partido parecido al que pudimos ver el otro día en la primera parte del Alavés porque en la segunda parte nos tocó sufrir y el Madrid pues bueno sabemos que igual no ha hecho su mejor temporada pero el otro día le mete tres al Villarreal también, tiene jugadores que están en un buen estado de forma y quizá ante esa falta de ahora de objetivo y de presión si se sueltan pues son, pueden ser bastante temibles Bueno, el partido de la primera vuelta para nosotros fue un punto de inflexión fue el primer partido de Imanol igual ni los más optimistas creían en esa victoria en el Bernabéu pero el equipo salió con mucha personalidad igual un poquito liberado de todo lo que se había montado en ese momento alrededor del equipo y también hay que decir que nos salieron muchas cosas bien y que el Madrid aún haciendo un buen partido pues se topó si no era unas veces con el palo, otras con Rulli otras el tiro fuera, no tuvieron ese puntito de suerte para marcar algún gol y eso nos hizo ganar, pero fue un partido complicado, jugamos bien pero fue complicado Bueno, pues pocas diferencias hay respecto a lo que tú ya me quitas como posibilidad que es el presupuesto, la masa social pues bueno, la Real Sociedad creo que a su nivel que no es poco porque tiene una historia muy laureada pero es un club con una estructura de fútbol vamos, hecha al dedo todos los medios posibles para el buen hacer del jugador de la cantera y del primer equipo para poder mejorar como club y siempre lo he dicho yo desde que he llegado aquí para estar en el top 8 de la liga española que a día de hoy no es sencillo y diferencias, pues bueno, todo sería a nivel un poco pues de presupuestos de magnitud de un estadio pero es que más o menos a escala son muy parecidos pero el Atlético de Madrid en estos últimos años ha crecido muchísimo y claro, eso le ha dado pie a poder tener un presupuesto mayor a poder contratar jugadores mejores o más caros a tener un estadio con 30 o 40 mil espectadores más que el nuevo Anoeta y bueno, hoy que está en Madrid hay un par de diferencias de este pero bueno, por lo demás son clubes más o menos parecidos la idea de juego igual ahora con el Atlético es un poquito diferente de lo que propone Simeone que es un fútbol un poquito pues más práctico pero a la vez vertical, muy eficaz y la Real pues un poquito más de creación de control, pase, movilidad acabar llegando, ¿sabes? teniendo la pelota